El Consuelito, dame un besito, que te lo pido, es sabrosito El Consuelito, dame un besito, que te lo pido, es sabrosito ¡Sabroso! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! El Consuelo, dame lo que te pido, Consuelito, dame lo que te pido Un besito, que estoy muy afigido, un besito, que estoy muy afigido ¡Es el contacto, reza! ¡Va, vida! ¡Ay, no sé qué hacer sin tu querer! ¡Ay, no sé qué hacer, linda mujer! ¡Cumbia! Ay, Consuelo, ven, dame la prebita, Consuelito, ven, dame la prebita de tu boca, que es dulce y sabrosita De tu boca, que es dulce y sabrosita ¡Lindo! Ay, no sé qué hacer sin tu querer, ay, no sé qué hacer, linda mujer ¡Ay, no sé qué hacer sin tu querer! ¡Ay, no sé qué hacer, linda mujer! ¡Ay, no sé qué hacer sin tu querer! ¡Ay, no sé qué hacer sin tu querer! ¡Ay, no sé qué hacer, linda mujer! ¡Ay, no!